¿Qué tal? ¿Cómo está? Los saludamos María de los Ángeles Aranda y Enrique Gannem y le tenemos noticias relacionadas con la lucha contra COVID-19. En esta ocasión le vamos a presentar dos noticias que en cierto modo se neutralizan una a la otra. Ya verán. Los virus, al igual que cualquier otra cosa en el universo, evolucionan. La idea de Darwin, la teoría de la evolución de Darwin, resultó especialmente importante para la ciencia moderna porque revela las características básicas de un mecanismo que si bien se hace muy obvio en el mundo de la biología, está vigente en todos los rincones del universo. Todos los sistemas complejos cambian su comportamiento con el paso del tiempo porque se van ajustando a sus circunstancias. Esto suena tan somero y tan burdo que parece que no tiene ninguna importancia, pero cuando usted explora con más detalle, con la profundidad suficiente, como se hace en el mundo de la ciencia, que se va a uno a los detalles. El funcionamiento del proceso evolutivo empieza a encontrar usted que se incorpora la idea de la evolución de una manera bien pensada a la geología, a la química, a la sociología, a las matemáticas mismas en ciertas circunstancias. Usted encuentra que este proceso se puede aplicar de muchas maneras diferentes. Los principios básicos de este proceso se pueden aplicar de muchas maneras diferentes y en todos los casos generan resultados valiosos, resultados atractivos. Uno puede empezar a entender mejor muchas cosas, por ejemplo, la forma en la que evolucionan los agentes infecciosos. Los coronavirus existen desde hace muchísimo tiempo. Nosotros nos dimos cuenta de su existencia en la década de los 30 del siglo pasado, así 90 años, y nos topamos de pronto a principios de este siglo con que algunas variedades habían cambiado y se habían vuelto agresivas, muy agresivas. Este fenómeno no lo podríamos entender si no incorporamos la teoría de la evolución y de la misma manera no podemos enfrentarlo si no consideramos el funcionamiento de la evolución. A nivel matemático se puede modelar con matemáticas la evolución molecular de un virus. Eso será tema de otra nota. El día de hoy le presentamos una nota. Bueno, la primera de las dos notas en esta cápsula viene de la Universidad Rockefeller. Es un trabajo que todavía no ha sido revisado por expertos para aceptarse para publicación. Está en el proceso previo. Y hay que tener cuidado porque llega a suceder que los artículos que han enviado los investigadores para su revisión, pues los regresan para que les hagan cambios importantes o incluso los rechazan. Este artículo parece estar bien construido. De momento, aunque falta, le digo, la revisión de los expertos, tómeselo con un poquito de reserva. Estos investigadores lo que hicieron fue tomar a un virus, un virus común, un virus que afecta al ganado, el virus de la estomatitis vesicular. Salen aftas en la boca. Y le hicieron unas modificaciones para que generara la proteína de pico que hace que el coronavirus, que nos preocupa en la actualidad, el SARS-CoV-2, pueda pegarse a las células humanas. Hicieron crecer este virus en laboratorio, en células cultivadas, en presencia de anticuerpos que neutralizan a la proteína de pico. Se trataron de infectar células con el virus y en el ambiente en donde nadan estas células, el frasquito en donde flotan estas células, le agregaron anticuerpos que bloquean la proteína de pico. Lo que encontraron es que la gran mayoría de los virus quedan neutralizados, pero algunos logran infectar a las células porque no les alcanza a llegar un anticuerpo a tiempo para que el virus infecte a la célula por lo que usted quiera. Acuérdese que los anticuerpos para que puedan bloquear a un virus tienen que chocar accidentalmente con un virus en cantidades suficientes para bloquearle todas las proteínas de pico. Los coronavirus tienen muchas proteínas de pico a su alrededor. Por eso parecen como erizos de mar. Tienen picos en todas direcciones. Basta con que una sola de esas proteínas no quede bloqueada para que el virus pueda engancharse a una célula e infectarla. Algunos virus entonces logran infectar a las células y empiezan a producir muchas copias del virus. Estas células infectadas. Y por accidente algunas copias quedan mal. Por accidente a veces lo que queda mal es la fórmula de la proteína de pico. Y puede darse el caso por accidente entre miles de variaciones que alguna copia del virus que haya tenido algún error durante la fabricación salga con una fórmula para la proteína de pico que sigue siendo infectiva. Esa proteína se sigue enganchando correctamente a los receptores de las células atacadas. Pero como cambió de forma esta proteína de pico ya no se le pegan los anticuerpos. Se puede reproducir el proceso evolutivo de los virus que de manera natural les permitió desarrollar en forma accidental proteínas de pico que podían infectar a seres humanos. Estos investigadores encontraron que de manera preferente ocurren cierto tipo de mutaciones. Cuando hacen este experimento de laboratorio de vez en cuando aparecen virus que tienen ciertos tipos muy peculiares de mutaciones en su proteína de pico que les permiten seguir infectando y ser inmunes a los anticuerpos. Luego lo que hicieron fue analizar muestras provenientes de pacientes graves de SARS-CoV-2 de distintas partes del mundo y encontraron en muchos casos que los virus habían desarrollado de manera natural en seres humanos el mismo tipo de mutaciones accidentales que aparecieron en los cultivos de laboratorio. Esto bueno es inquietante porque significa que el virus tiene un mecanismo accidental que le permite escapar de las defensas del cuerpo pero por otro lado es muy revelador. Parece que las mutaciones que sufre accidentalmente el virus en su proteína de pico siempre son las mismas. Así que usted puede en principio diseñar un cóctel de anticuerpos sintéticos que se llaman anticuerpos monoclonales como medicamento. Usted cuando da este medicamento da una mezcla de anticuerpos que se le pegan a los virus normales y también van anticuerpos contra los virus mutantes. Como ya sabe usted que cuando llegue por accidente a mutar un virus en nuestras células ese virus va a tener ciertas características. Usted ya diseñó los anticuerpos que bloquean a esas nuevas características y el virus queda bloqueado. Este conocimiento ayuda a adelantarse a lo que le va a ocurrir al virus para escapar a las defensas del cuerpo. Acuérdese que de cada célula infectada pueden salir más de 100 mil copias de un virus y que cuando ocurre una infección se infectan muchísimas células. Así que en un momento dado se están produciendo millones y millones y millones de copias de un virus y de vez en cuando alguna de ellas sale con errores. Lo que descubrieron estos investigadores es que los errores que normalmente ocurren en la producción de un virus SARS-CoV-2 son siempre los mismos errores en la generación de la proteína de pico. Así que cuando aparezca un virus con una proteína ligeramente diferente que le permite escapar a las defensas del cuerpo o las defensas sintéticas que usted inyecta normalmente van a poder bloquear ese virus. Se puede adelantar uno a la mutación. Ahora, eso por una parte. Por otro lado, en un trabajo publicado en Nature recientemente un grupo de investigadores de la Universidad de Columbia se pusieron a trabajar con la sangre de cinco personas que tuvieron casos severos de COVID-19. gente que fue invadida por el virus y que tuvo una enfermedad muy grave. Encontraron 19 variedades diferentes de anticuerpos que se pueden pegar al virus. Estos anticuerpos se pegan en distintos puntos de la proteína de pico. Esto de arranque es interesante porque tiene usted 19 muestras moleculares que puede reproducir en grandes cantidades que sabe que se le van a pegar a las proteínas de pico de coronavirus. Pero hay otro detallito más. Entonces, cuando un virus de este tipo, un SARS-CoV-2, muta, una célula es infectada por un virus, se le dan instrucciones moleculares para fabricar copias del virus y el proceso de fabricación de copias empieza a producir virus en serio en grandes cantidades, pero de vez en cuando sale una con un error. Es un poco lo que ocurre cuando está usted acuñando monedas y de pronto por un error en el sello o lo que usted quiera sale una moneda que no está bien marcada. Esa moneda que no está bien marcada puede ser inútil o puede ser muy valiosa según las circunstancias. Lo mismo pasa con los sellos postales. De manera análoga, en el caso de una célula humana infectada por SARS-CoV-2, se empiezan a producir montones de copias idénticas al virus que invadió a la célula originalmente, pero de vez en cuando alguna copia sale mal. Si esa copia sale, tiene un error que va a hacer que el virus no entre a una célula humana o si entra que no, pueda dar las instrucciones correctas para reproducirse, ya se fastidió esa copia del virus, ya no sirve para nada. Esa variedad no la va a encontrar usted en la sangre de la persona dos o tres días después. Pero si por accidente alguna variante, aunque la variación sea increíblemente pequeña, si alguna variante del virus que es producido por una célula que está generando centenares de miles de copias del virus, si uno de estos errores permite que este virus defectuoso se inserte mejor en células humanas y se puedan producir muchas copias de él, al cabo de varios días va a encontrar muchísimas copias de este virus mutado. Bueno, resulta que si usted se pone a estudiar con detalle las partes de la proteína de pico que pueden mutar sin que el virus pierda la capacidad de agarrarse a las células humanas, usted encuentra que hay ciertas regiones de la proteína de pico que sí pueden cambiar mucho. Y eso puede hacer que el cuerpo, que el sistema natural de defensa del cuerpo ya no reconozca las nuevas variedades de virus que tengan esa mutación, la proteína de pico. Pero hay ciertos puntos de esta proteína que no pueden cambiar. Si cambian, automáticamente la proteína de pico ya no funciona y esos virus ya no se pueden pegar en células humanas. Es decir, que los virus activos deben tener siempre en ciertas regiones de la proteína de pico una cierta estructura molecular que no puede cambiar. Entre estos 19 anticuerpos que fueron identificados por estos investigadores, parece que hay varios anticuerpos que se pegan en esas regiones de la proteína de pico que no puede cambiar. Así que, no importa qué tanto mute el virus, usted en principio podría preparar un cóctel de anticuerpos sintéticos que siempre se le van a pegar a estas regiones que no pueden cambiar de la proteína de pico. Así que, cualquier virus activo que sea capaz de infectar células humanas podría quedar inmovilizado por este cóctel de anticuerpos sintéticos que usted está inyectando. Esto está abriendo el camino para desarrollar medicamentos muy efectivos contra SARS-CoV-2 y cualquiera de sus posibles mutaciones. Esto se vuelve doblemente interesante si usted considera que existen muchísimos virus para los cuales no existe un tratamiento definitivo. Desde la gripe común hasta el SIDA. La rabia. Usted, en principio, podría desarrollar, utilizando la misma tecnología, una serie de anticuerpos que le peguen exactamente aquellas zonas del virus que sabe usted que no pueden cambiar sin que el virus pierda su capacidad infectiva. Usted mete el medicamento y sabe que ese medicamento le va a pegar a cualquier mutación del virus que pueda afectar a seres humanos. No le va a pegar a aquellas variedades que no pueden afectar a seres humanos, pero eso a usted no le preocupa. Usted puede desarrollar un medicamento que le va a pegar al virus y a cualquiera de sus mutaciones. Y con eso se despreocupa de que si el virus está cambiando o no. Y con eso puede desarrollar un medicamento genérico contra la gripe estacional, por ejemplo, que cambia las proteínas externas del virus, de las proteínas de la cápside del virus, de la gripe, cambian con bastante rapidez y por eso hay que hacer vacunas estacionales. Usted podría generar una vacuna genérica, bueno, un medicamento genérico contra el virus de la gripe. Y eventualmente el mismo conocimiento podría servirle para diseñar una vacuna sintética que sea general contra todas las variedades de gripe. Así que lo que estamos aprendiendo a marchas forzadas en estas fechas al estudiar en detalle la estructura molecular de SARS-CoV-2 no solamente nos va a permitir controlar esta epidemia, sino que de pronto nos va a servir para controlar otras epidemias que matan a millones de personas todos los años y que también, incluso cuando no matan, le cuestan muchísimo dinero a la colectividad. Generan una carga importante en los sistemas de salud de todo el mundo y lo más importante de todo, causan mucha infelicidad. Todo eso se va a poder detener gracias al nuevo conocimiento. Este conocimiento requiere de un esfuerzo que involucra toda la ciencia. Si usted se pone a estudiar el hilo de cada elemento de conocimiento que tenemos, que estamos aplicando en la lucha contra COVID-19, acaba metiéndose con las matemáticas. Las matemáticas son cruciales para entender el funcionamiento de los virus. Incluso disciplinas muy avanzadas y muy, pues, que parecen demasiado especializadas con poca aplicación práctica como la topología algebraica tienen un papel crucial en la lucha contra COVID-19. Las simulaciones de computadora, la biología celular, la biología molecular, los aceleradores de partículas que son cruciales para poder tomar fotografías de altísima calidad de la estructura molecular de las proteínas que quiere uno atacar y también fotografías de la estructura molecular de los anticuerpos que quiere uno construir. Se pone usted a revisar quiénes participan en el esfuerzo en la lucha contra COVID-19 y encuentra que prácticamente todos los científicos tienen o han tenido algo que agregar al conocimiento general y que sirve en la actualidad en la lucha contra COVID-19. Ojalá y la sociedad humana aprenda de esto y aprenda a apoyar a toda la ciencia y no tratar de apoyar nada más aquellos rinconcitos del mundo de la ciencia que parecen ser los que de manera más obvia van a rendir resultados económicos o sociales de algún tipo. O apoya usted a la ciencia por completo o mejor ni la apoya. Una última reflexión este tipo de trabajos como todos los trabajos en el mundo de la ciencia requieren de paciencia y de trabajo sistemático no se vale brincarse pasos usted primero se pone a trabajar de manera muy detallada para describir la estructura general del virus algunos trabajos hay que repetirlos 20, 50, 100 veces para asegurarse que lo que está usted describiendo es correcto luego tiene que hacer experimentos muy largos muy tediosos pero de veras tediosos para tratar de detectar el ritmo de reproducción del virus el ritmo de aparición de mutaciones son trabajos si usted se pone en el papel de los investigadores puede llegar a desesperarse el trabajo científico sobre todo en casos como estos requieren no solamente de talento de visión sino también de paciencia de hacer un trabajo y otro y otro y un experimento y otro y otro y otro cada experimento hay que prepararlo la preparación puede ser muy lenta muy sistemática no se vale brincarse un solo paso en la preparación de un experimento porque se pueden contaminar los resultados o pueden resultar poco confiables si usted se pone a ver el día a día de la gente que trabaja en esto lo va a encontrar desesperantemente tedioso esta sensación puede escapar del laboratorio mucha gente puede sentir que el ritmo con el que se desarrolla el conocimiento sobre COVID-19 es muy lento porque los científicos parece que están arrastrando los pies mientras trabajan la realidad es que para poderle arrancar secretos a la naturaleza necesita ser uno muy sistemático muy cuidadoso verificar que cada paso en el trabajo de laboratorio y cada paso en el razonamiento son correctos y esa verificación no solamente la hace uno uno propone por medio de artículos científicos lo que uno ha hecho a la colectividad a ver si alguien en la colectividad detecta un error que a mí se me escapó y es un proceso que le digo puede parecer desesperante ¿por qué no agarran las vacunas experimentales que ya tienen y se la ponen a todo mundo de golpe? eso podría resultar contraproducente en muchos sentidos en sentido económico en el sentido de que nos haría perder el tiempo para encontrar una cura efectiva si lo que estamos aplicando no sirve e incluso podría costar vidas es por eso que frecuentemente le pedimos el mismo tipo de apoyo para la ciencia tenga un poquito de paciencia dele chance a los científicos de hacer su trabajo es aparentemente lento aparentemente tedioso a veces parece absurdo pero es necesario para poder arrancar con seguridad el secreto o los secretos necesarios para poder enfrentar esta epidemia en el breve tiempo que ha transcurrido desde el inicio de la pandemia hasta el día de hoy hemos averiguado mucho más de este virus de lo que hemos averiguado de otros virus a lo largo de décadas el proceso ha sido realmente acelerado para los conocedores vamos muy rápido y vamos bien no pierda la paciencia no pierda la compostura a veces es difícil hacerlo porque siente uno que se está uno volviendo medio loco encerrado en casa tenga paciencia y aproveche el tiempo para informarse un poquito más de biología molecular y ese tipo de temas los va a encontrar apasionantes va a entender mejor el trabajo de los científicos y va a estar en mejores condiciones de apoyarlo gracias por su atención además de este canal oficial en youtube tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net las redes sociales de siempre twitter enrique gana en facebook enrique gana en sitio oficial recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en patreon el explicador enrique gana y en paypal el explicador patrocinio arroba gmail punto com gracias a los cuales sostenemos este espacio finalmente el explicador siempre somos maría de los ángeles aranda y enrique gana gracias y enrique gana clientes enrique gana